Hola, me llamo Lizzy la Lezzy. Soy Muffmancha Grande. No hablo mucho español, pero aprendo muchas palabras nuevas. Soy una lesbiana. Me gustan mujeres. Venga aquí, querida. Séntate en mi cara. Quiero tocar tus tetas. Comeme, comeme. Quiero más, más. Oh, sí, sí, señorita. Agradable, muy agradable. Sí, me gusta, sí. Muy bien. Quiero chinga tu madre. Adiós, amigos. She bangs, she bangs. Ay, mírala. She moves, she moves. Me enloqueza cuando baila, camina. No puedo parar. Esa mujer me va a matar. She bangs, she bangs. La dama también a E3. Jugar conmigo es un placer. Porque ella es todas las mujeres en una mujer. Ella es un placer.